El millán sin cohesión El millán sin cohesión Con los tíos y los abuelos Y mi tío que es digno Con su novio Adriano Con su novio Adriano Con su novio Adriano de cosas que terminen mi rito, como por ejemplo son palitos, suquitos, amoncociditos, huevecitos. ¿Tú cómo estás los palitos? ¡Ajú, yo me acabo de decir a un palito! ¡Por favor, es verdad! ¡No te va a dejar un palcado en su palito! Es que estamos dos palitos. ¡Al turito, 34 palitos! ¡Y al palito, y al palito! ¡No se hace más! ¡No se hace más! ¡Un palito! ¡No se hace más! ¡No se hace más! ¡No se hace más! ¡Pues mira, yo ya me estoy encontrando mejorcito, eh! ¡Y ya vení arriba! ¡Y ya me encuentro mejorcito, eh! ¡Vamos a ser mejoritos, señores! ¡Vamos a ver, compadre un palito! ¡Me vamos un lotecito! ¡Para que sea de un palito! ¡Ahora, hola, hola! ¡Ahora, hola, hola! ¡Ahora! ¡Viva la noche vieja! ¡Vieja! ¡Y ahí me celo, mi marido! ¡Lario! ¡De nuevo la burra llena! ¡No ve la tuqueta al barrio! ¡Lario! ¡Vino y si fuente! ¡Borro! ¡Borro! ¡De Santiago! ¡Vo! 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 ¡Vo!